Hola chiquillos, ¿cómo están? Mi nombre es Arianna Kumán, por supuesto, doble oficial de Camila Recavarra en Chile. Ahora vengo como, por supuesto, como yo, Biotrack Queen. Y aquí nos encontramos todas adracuinadas, todas locas, estupendas, regias, amenas, joviales, como dijo Connie Dakar, que está debajo de... Del Metro. ¿Qué te parece? ¿A quién querís pegarle? ¿A quién querís ganarle? ¿A quién? ¿A quién? Porque una siempre tiene la insidia de echar a alguien. Yo a la que le quiero pegar simplemente es a la Warren de Arzequia. Así de sencillo. Travesti culiado, te sacaría la chucha. ¿Por qué más bonita que tú? No, más linda que yo nadie, pues sí que tú estás aquí y te son todas feas, así que da lo mismo. Mira, muy contenta por estar acá esta noche, trabajando. Maravilloso. ¿Tú crees que se van a echar del otro reality porque estás grabando con nuestro canal FEM? No, no van a echarle. Bueno, hoy día que se siente a hacer la previa junto a la señorita Pia Ristagli. Maravilloso, creo que lo van a hacer espectacular con un café de concert de primera. Muy buenas noches, chicos y chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo está el ánimo? Estamos cagados de frío, ¿cómo está el ánimo? Saludar a la gente de Canal FEM, que por supuesto está a través de todas las pantallas visualizando este gran y nuevo proyecto que se nos viene en el ambiente, chiquillo. Y hoy día vamos a estar junto a la Ignacia en la previa, no sé si previa, pero previa sin... Es una previa sin censura. Mi amor, ¿quién la ha visto hoy día? Me diste patronato. No, esto netamente es un... Hay que reconocer lo que lo viste Annalie, La Fontey, por supuesto. Tú te castelizas por ser la más veleidosa, la más todo. ¿A quién tú quieres echar? Yo creo que la peor y la que me cae pésimo por peineta, por levantar de raja y no es ni buena, no es bonita, no tiene nada, Aniela Rochette. La verdad prefiero mil veces omitir comentarios hacia ella, pero primero vean el show y ahí se van a dar cuenta que no soy peineta, soy real. Eso me gusta mierda, me gusta el escándalo y todo, todo y todo. Me da lo mismo lo que diga la Warenzi, nunca va a llegar a mi altura, cuando llegue a un segundo lugar hay que me hable. Bueno, porque va a llegar a tu altura y a tu talla, hay que comer y comer y comer, pues weona. Mira, estoy bastante reina esta noche, estamos nerviosos, porque estamos a punto de comenzar un nuevo proyecto que se va a hacer aquí en City's Lunch. No, hombre, yo tampoco me lo sé. Que fe niña, ¿para qué? No, en City's Lunch, porque vamos a hacer una increíble puesta en escena, las transformistas están preparadas, están nerviosas, están toda histérica. Vengo decidida a ganar este concurso, obviamente, y bueno, la expectativa que tengo en realidad es demostrar el mejor talento que tengo y cautivar al público que está aquí presente. Eso me gusta, pasa adelante que ya viene como la choros suave, hoy día viene, pero estupenda, mi guaguita, ¿cómo está? Bien, aquí voy a pasarlo bien, Posh. ¿Está todo bien? Hoy día, ¿a quién quiere echar? A todas. O sea, ¿tú la vas a destruir hoy día? No, hoy día no vengo a hacer show. No venía a hacer show. No viene a hacer show, ¿por qué vos, conche tu madre, me decís que viene a hacer show? Esta, la directora artística, me dice que viene a hacer show. Mira, agradece que estas weas amarillas, y con estas weas amarillas te puedo pegar. Vos calláis, calladita. Espero que sea una noche maravillosa, llena de glamour, de brillo y de belleza. A mí no me gustan todas las cosas así tan bonitas. ¿A quién tú no quieres que ganes esta noche? ¿A quién no quiero que gane? Porque todas han dicho que tú eres la más pésima, la más fea, la que está toda manchada. Pero es que la alergia, pues si bajar de plaza Italia. Pobreza. La Mariana. La Mariana. La Mariana. Mira, yo ahorro el comentario y simplemente que gane la mejor. Pero es que todas están destruidas. Descárgate, cuyones, si todas te han dicho que soy pésima, la más fea, más encima que con ese maquillaje, parecís loro. Todo lo que te han dicho. No me interesa, yo no voy a destruir a nadie porque simplemente no estoy para esto. Sí, voy a cantar un tema de, ¿lo puedo decir? Chilo. De Thalía. ¿Y esta chucha de su madre qué cree que se va a cantar, güey, que es la Yoji? Porque esta es Agustina Mon, un Digimon. Y la Yoji es Yojimon y son hermanas gemelas porque son Digimon. Yo quiero que digas en cámara que tú vas a ser la ganadora porque tú eres mi favorita. Yo voy a ganar esta noche y lo dejaré demostrado con mi café con surf. Yo creo que esta chucha de su madre va a ser la misma güeya siempre como la he hecho en el fausto, en todas las mierdas que hace güeya como de rock. Y no encuentro pues niña. Muchas gracias mi amorcito. Espero que le vaya súper bien y eso, muchas gracias. Eres una de mis favoritas. ¿Tras, Ló? Ella hoy día es como la Olivia de Popeye. Olivia, me dice la concha de su madre. Estoy bastante contenta de estar aquí hoy día. Hoy día ya tenemos la final del casting, del primer casting. Hoy día se presentan seis. Te presentan seis. ¿Qué te parece estar animando de este reality? Me parece realmente maravilloso pero yo voy a animar otra cosa en el reality. Toma, vea el negra que es. ¿Viene a hacer el ridículo hoy día? ¿Viene a mostrarse? Sí, pues viene a mostrar mi cuerpo. ¿Quién la ha visto hoy día? Yo misma. Se nota, mira calladita, las pinzitas ahí, la guatita, los pelitos. Enfóquenle los pelitos de la guatita, la puta. Saca la mano, pues mira. Enfóquenle los pelitos a la guatita. Oye, todos sabemos que yo soy hombre, po. Búsquenla en Grindr como activa 23 centímetros con lugar. Y ahora vengo como, por supuesto, como yo, Biotrack Queen. Chucha, sumare, no sirve para ni una weá. Cuando te cortí ese pico gigante que tení de 25 centímetros, ahí vais a ser mujer, culiá. Porque yo te he visto el pico. Y ella creyéndose tan rica. La culiá ridícula te veía así. Yo me voy a quedar haciendo la alfombra roja porque esta culiá no sirve para ni una weá. Travesti culiá o te sacaría la chucha. A mí me pegan, yo me vuelvo travesti. Espero que usted gane, mi amor, porque es mi favorita. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias. Oye, me está bulliando la camarógrafa. Ay, si la puta. Y las uñitas. Calladita con el corrector. Imagínate con los condilomas aquí al lado. Brilla. Testa que no tenía pintura de uña, así que tuve que traer un poquito de corrector de cuando estudiaba en cuarto medio. Entonces hoy día me caeron las manos un poquito extrañas, pero las manos están. Bueno, las expectativas mías son sacar un buen transformista. Yo pienso que hay muchos talentos en las que están hasta el día de hoy, que las que conozco. Me gusta, tengo una en lo personal que es mi favorita, pero mi expectativa es que el local también se da a conocer y sacar una buena transformista como corresponde. Que crezca y que deje algún legado más adelante. ¿Qué show tienes preparados el día de hoy? El de Thalía, porque me toma mi cuerpo. Mira, yo creo que Thalía no te toma, no sé, a ti te toma, no sé, la chancha pepa, la chancha pig, no sé, hasta la Úrsula te toma, pues weona. También re, es un show de Úrsula igual puede haber hecho, pero no, quería hacer vuestra glamour hoy día y vengo con Thalía. ¿Y a dónde dejaste glamour en la casa parece, ah? Hoy día vengo con algo así como ochentero, porque eso igual le gusta a la gente. ¿A quién querías echar? Yo aquí quiero echar a todas, yo quiero quedarme sola, dijo el otro. No, a ver. Oye, jaja de ser de ver los bigotes. ¿A vos, weona? No, a mí no, a mí no se me nota. ¿A vos se te ven a mi don? No, es que ando con el ojo aquí, con todas las pestañas del ojo. Oye, pero, ¿de qué venís vos a todo esto? Yo vengo de rara, no sé. No, si rara soy siempre. Yo vengo, no sé, vengo de adentro de los mapuches brasileños. Me convirtieron. Por favor, señor, mapuches brasileños. ¿Cuándo hubieron mapuches brasileños? Estúpida. ¿Y te parece estupenda que tú estés animando con Jade? Me parece maravilloso. Yo con la Jade me llevo súper bien. Tenemos una afinidad increíble. Lo pasamos increíble. Nos conocemos. Nos tenemos nuestras tallas. Tenemos ese feeling. Confidian. Se te ve lo mismo. Se te ve lo mismo. Se te ve lo mismo. No, mentira. Mira, de este reality es como lo diferente de partida porque tiene más glamour, tiene más... Las chiquillas ya han participado, así como yo, en otros concursos. Entonces tiene más experiencia. Entonces está como más exigente el jurado, está más exigente el dueño, está más exigente todos. Hoy día voy a ser bipolar de Gloria Trevi. Calladita. Me gusta. ¿Como Samantha Price? Mejor. Toma, negra que dé concha tu pare. ¿Quién es la Samantha Price? Tu ex marido, pues, weona. Oye. Oye, y si vos fuiste la que se lo comió, no yo. Y bueno, para no perder la costumbre, obviamente aquí estoy yo, Jade Pamela Madarac Díaz, aquí grabando la alfombra roja de lo que es la final del casting de Guerras de Princesa, donde hoy día nos presentamos seis transformistas estupendas, maravillosas. ¿Cuál de todas más maravillosas? No sé. Pero hay algunas que se ven bonitas, como por ejemplo... ¿En qué trabaja, mi amor? ¡Enfermera! Ninguna, ninguna, pero todas las transformistas hoy día se van a demostrar que la verdad se la pueden, que pueden ser grandes transformistas. Vamos a ver cómo les va, porque hay una etapa de café con sed. Entonces vamos a ver qué pueden hacer las cabras, vamos a ver si van a ser entretenidas, si van a ser reías, si no van a hacer nada, o simplemente se van a desvallar y van a preferir tomar su trago al seco y van a quedar muertas y se van a ir muertas y al final la que gana no se le va a pagar nada. Quisiera que... Quisiera que... Quisiera que... Quisiera que... Quisiera que...